Más estas necesitas, me dicen que tu huevo te dejo soñar Que bateo barra en barra, buscando a ver quien agarra Sus ojos las delatan a irse No saben a la izquierda, no saben a la izquierda No saben a la izquierda, no saben a la izquierda Que la música la pongo yo No saben a la izquierda, no saben a la izquierda No saben a la izquierda, es literal Si la música me mueve, dime que le teme Si eres paisera de viernes a jueves, baila ritmo de la tambora La tiradera de 64 horas Dime lo que vamos a hacer Que esto es hasta el amanecir Si estás suelta, déjate vivir Porque a mí yo te voy a comer Si estás sola, ya llegó la hora Tu cuerpo pide las 24 horas Los talentales vienen Hasta que se te ha rotetó La pieta sigue el baile Que la música la bomba Los talentales vienen Hasta que se te ha rotetó La pieta sigue el baile Diles que te esparé, estaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh I wanna see you dance So we'll come party Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I wanna see you dance, 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 dance Tú sabes lo que quiero y lo que quiero yo Oh, 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 oh Si estas sola, ya llego la hora, tu cuerpo pide las 24 horas. En Caminar, Borja Carroga DJ Mano arriba, mano arriba, let's go baby Como dice, como es, yeah, yeah Voy con Gael y Nelly, Paranoia Los de la Náxica, Los de la Náxica, Los de la Náxica Los de la Náxica, Los de la Náxica Los de la Náxica, Los de la Náxica Los de la Náxica, Los de la Náxica